Ya estamos en el coche, mirad como vamos Todo esto a tope Literal que esta es nuestra mesa Y mirad aquí que pasada Y que más cosas hemos comprado para casa Este ha sido el resultado final Para la habitación de invitados que vamos a comprar de segunda mano El típico chiringuito de playa para cosas de niños Versión California José y no sé si Pau también Tommy Gigi está aquí Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Mi nombre es Raquel para los que no me conocen Y para los que ya me conocéis Bienvenidos a lo que creo que van a ser ya Vlogmas porque ya tengo varios vídeos acumulados No tengo ni idea de cómo va a evolucionar todo Hoy es el primer día que vamos a hacer algo Desde que llegamos, llegamos exactamente hace dos semanas Quiero mantenerme positiva Porque mi familia está siendo súper fuerte en España Y se mantienen juntos, unidos Súper esto Entonces como que quiero mantenerme yo también fuerte Mientras pueda y sienta ganas Voy a intentar ir grabando parte de esta experiencia Ahora nos hemos levantado Nos hemos tuchado Nos hemos espabilado Porque hemos pasado una noche un poco regular Y vamos a ir a la iglesia a encender una velita Y después de ahí vamos a ir a desayunar con José y Rebe Dijeron de ir a desayunar a Malibú Y pues eso, vamos a ir con ellos también para despejarnos Y salir de casa Que al final aquí es todo el rato el mismo rumrum Y ya está, voy a enseñar algunas cosas que hemos comprado para casa Porque el plan de hoy también es ir a devolver Las que no nos vamos a quedar Por ejemplo, aquí tengo dos tapices De esto, no se llama tapiz No sé cómo se llama Pero bueno, os hacéis una idea Este Y evidentemente solo nos vamos a quedar uno Como veis este mueble y esta alfombra también son nuevas O sea, tan nuevo es Que tiene la etiqueta colgada Y es que lo compramos el martes por la tarde-noche Cuando terminamos de trabajar Fuimos a la tienda, nos lo encontramos Y cuando entramos por la puerta Nos llamaron de España con el fallecimiento de una persona A la que también queremos mucho Entonces fue como, pues le dieron por saco al mueble Justo lo acabamos de poner ahí Había puesto yo el jarnoncito ese nuevo de Ikea Y algunas cosas de decoración que había sacado de las cajas Y que tenía repartidas por el salón Y mientras estábamos haciendo eso Fue cuando llamaron y le dieron por saco a todos Una raquera, una situación normal No hubiese tenido esto así O los tapices sin colgar Tanto tiempo Pero bueno, es lo que hay Es como están viniendo los días Y como están pasando las cosas Esto de aquí también es nuevo Es un Amazon Echo Compramos una alarma para la casa Y venía con ella Así que ahí lo tenemos en la cocina Y otra cosa random que hemos comprado Es este abrelata Porque el nuestro estaba rotillo Y bueno, aquí una super pizza de Whole Foods Si no me equivoco El precio normal son 13 dólares Y si eres Prime de Amazon Te cuesta 6 dólares Una pizza de ese tamaño Y ayer nos quedaba comida Y yendo al super a comprar algo de cena Nos acordamos de lo de la pizza Y nos trajimos la pizza Era solo de queso Y luego aquí le añadimos cebolla, el gachofa Y cuatro cosas y la metimos en el horno Otra cosa que ha pasado esta semana Es que ya tenemos las matrículas de California en el coche Y aquí tenemos las de Washington Una de las cosas a las que nos estamos acostumbrando todavía Es a este solicito ¿Verdad Gigi? Por cierto, no veis caso de lo sucios que están los rieles de las ventanas Es algo que todavía no he limpiado Este ha sido el resultado final Todavía tengo que quitarle las etiquetas Pero mirad Luego aquí tengo estos dos marcos de fotos que tenía ya en Seattle Esta broca con pared Todo que quitar Mirad este marco de fotos Todavía tiene la foto que venía en el marco Y esta es la primera foto que tengo con Pau Aquí todavía no éramos novios Y esto que lo tenía en el baño Lo tengo aquí porque me parece que hace como todo igual La cartera de Pau Nuestras llaves Y aquí las llaves del coche Y luego este jarracito que compramos el otro día en Ikea Y ya está Y a eso también le tengo que quitar la etiqueta Una de vosotras me mandó la estampita de San Judas Tadeo Y yo no sabía que era Esos son los casos difíciles y desesperados Y me gustó tanto, tanto, tanto la estampa Que la pasé a mi familia Todos los días la rezamos Y pues eso, vi que había velas de él Le tengo que comprar a esta persona las velas de San Judas Tadeo Tengo estas tres Tengo otra que puse ayer en esto que le ponemos a la Virgen Y luego tengo una encendida todo el día en casa Y ya está súper confiada en que por favor, por favor, por favor Haya un milagro y salgamos de esta de verdad ¿Y qué más cosas hemos comprado para casa? Ah, he comprado cosas de madre Pero ahora A esto me refiero cuando digo que he comprado cosas de madre Y esto para los armarios Ya tengo tres puestos Y tengo estos otros dos Y luego aquí debajo de esto Tengo un juego de marcos de seis Y compré dos paquetes Porque quiero hacer en esta pared de aquí Un mural con fotito Ya hemos devuelto las cosas Hemos encendido las velitas en la iglesia ¿Qué más? Ya estamos, no hemos hecho nada más Estamos de camino Veras de Vicose para desayunar con ellos Y ya está Va a ser nuestro ratito de salir de hoy De desconexión Y nada, pues nos vemos allí Ya estamos aquí Estamos aparcando porque Estamos aparcando como en la carretera principal Esta Que es que iba a decir la calle Pero es que literal es una carretera Esto Malibu Yo creo que no tiene pueblo ni nada Es solamente casa Las que están en la montaña Y las que están al otro lado de la carretera Que ya es las que tienen vista al agua Creo que sí Y los restaurantes así que ahí Están en esta carretera Que ya os voy a enseñar Es que es una carretera No hablaría mucho Que acabamos de llegar aquí Todavía no tenemos ni idea Ya, pero cuando estuvimos de viaje También lo vimos Sí, sí, o sea, vimos este Después, colinas y colinas Llenas de casoplones Esta es una parte de la carretera Ahí está la montaña Y esta es la otra parte Veis que es una carretera De hecho, dos líneas para allá Dos líneas para acá Y estas casas ya están En frente del océano Y nosotros vamos a desayunar Allí donde pone Malibu Pier En el simbolito azul No sé si lo veis desde aquí Total, que digo que aparcamos aquí Porque para aparcar allí El parking aquel es 15 dólares Solo por entrar En plan, si lo quieres dejar todo el día Pues 15 dólares No está tan mal Pero para ir a desayunar Pagar 15 dólares Cuando es la carretera es gratis Pues eso Hemos aparcado por aquí Nos lo recomendaron Rebe y Jose Dijeron que era caro Que eran como 20 dólares Y hemos mirado Y son 15 Mirad, y justo lo que os digo De que por ahí está la montaña Con las casas Esto es una carretera privada Que sube a los casotlones Mirad la mesa que nos ha tocado Mirad, que vistas Que pasada Hemos pedido un french toast Con arándanos Y aquí un sándwich de huevo Arugula Y no sé qué más lleva Y patatita Literal que esta es nuestra mesa Y mirad aquí Que pasada Mirad esta tienda Se llama Cabana Malibú Y es de flotadores Y cosas así como para los niños Típico chiringuito de playa Para cosas de niños Versión California Dreaming Súper pijito Súper mono Mirad allí las hamacas en rosa Hemos terminado de comer Y hemos venido a esta playa A sentarnos ahí un ratito Y mirad, esto es lo que os digo Que por ahí hay como montaña Bueno, aquí ya ha dejado de haber casas Pero por allí delante sí que las hay Esta es la carretera Y aquí ya la playa Mirad que pasada las casas de ahí Justo encima del agua No hay que irnos a ver ¡Veo! 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 nos acabamos de montar en el coche que hemos estado pues cuánto tiempo hemos estado ahí cerca de una hora de la playita bueno yo estuve aquí un rato en el coche hablando con mis padres y nada ya nos hemos montado en el coche Rebe y José van a ir a su casa a dormir a Luis y nosotros vamos a ir a recoger una cama para la habitación de invitados que vamos a comprar de segunda mano que le vamos a comprar el otro día en Ikea os acordáis que os la enseñé en los blogs anteriores como teníamos que volver a casa porque venía la señora que iba a quitar la ceniza que esto no sé si lo conté o no pero bueno nos fuimos de Ikea echando leche y al final nunca la cogimos y ahora el otro día la vi en el Facebook Marketplace por 130 en lugar de 300 entonces evidentemente va a ser una cama de invitados y todo como que es el frame o sea como el cuadro de la cámara de la cama no son los colchones pues nos compensa comprarlo así creemos que aquí está José, está llamando José creemos que vamos a coger eso y nada vamos a contestar el teléfono Hello Hello No se oye Se llama Amensana Atllender Vale pues Mira como de lejos está eso de tienes que ir a coger el mueble Ya estamos en el barrio donde venimos a recoger la cama y estamos buscando la dirección estamos a un solo minuto hay un montón de casitas ya decoradas de navidad espero poder haceros un tour de casa de navidad y nada vamos a coger esto y lo que vamos a hacer es volver a casa a soltarlo ya ahí se habrá despertado Luis nos juntaremos otra vez con ellos ya estamos en el coche mirad como vamos todo esto a tope pues ha tenido que acercar un montón el volante no sé si lo apreciáis y yo literal llevo las rodillas para los lados porque me chocan con la parte de delante pero bueno es que ha sido un super deal o sea super barato porque cuesta 300 más impuestos en Ikea y al final no es algo que vamos a usar nosotros en el día a día teníamos presa por comprarla porque iba a venir Quique pero al final por temas de COVID y así bueno no es que tenga el COVID pero como que él tiene compañeros de piso y así no queremos estar en contacto antes de España por no poner en riesgo evidentemente nuestro viaje a España porque más que nunca tenemos que ir a España sí o sí así que pues eso no vamos a arriesgar mucho con Revijo si nos juntamos evidentemente porque ellos no se juntan con nadie más están siendo super cuidadosos también y pues eso tenemos la seguridad de que ellos se juntan con nosotros nosotros con ellos y ya está es ver a que te puedes contagiar en cualquier sitio pues tomando el desayuno hasta mañana o en una tienda o en un supermercado pero bueno es como que hay menos riesgo ¿no? que si está en contacto con más gente ¿Veis ese coche de ahí? vamos a vender este escritorio ¿No me vendías a mí? Venga ya Creí que me vendías a mí Porque no lo vamos a usar es muy pequeño, súper bajito no duele la espalda así que lo vamos a vender No, Gigi, no Gigi, aquí Aquí Lleva mascarilla Gigi, aquí Gigi Y que ves que perro más tonto voy a poner la mascarilla Gigi, ven aquí Para mi donna Ok Para mi donna Ok Ok, gracias Me encanta Me encanta Ya tenemos la cama aquí Vamos a recoger un poco que vienen ahora revijose y por eso tenemos desastrito por todas partes porque ya digo esta semana ha sido tan bien que nos ha dado igual tenerlo todo más o menos bien y bueno he puesto la mascarilla para salir ahí fuera y nos viene fenomenal que vengan y nos hagan compañía porque las tardes ya te digo son lo peor para nosotros cuando todo el mundo en España está durmiendo es cuando el tiempo se hace más largo y se nos hace pelota la cabeza los pensamientos y todo es como que la cabeza te tortura así que al menos estamos entretenidos han puesto toque de queda a partir de esta noche de 10 a 5 de la mañana en California y ya está en realidad me ha encantado ir a Malibu hacía un montón de tiempo pues eso desde el navidad del año pasado que no lo habíamos visto ay, voy a abrir la pao voy de navidad del año pasado navidades no desde Acción de Gracia sí, justo hace un año porque esta semana que viene ya es Acción de Gracia por eso han puesto yo creo el toque de queda porque saben que ahora es cuando se une todo el mundo para el que no lo sepa Acción de Gracia es una fiesta tipo navidad o sea, incluso más grande que navidad es el momento del año en que más vuelos por ejemplo los vuelos son más caros porque la gente vuela muchísimo más para estar con sus familias es así y yo creo que han puesto la cena o sea, la cena de Acción de Gracia o sea, el toque de queda justamente por eso porque están pidiendo a las familias que por favor no se junten a las familias que por favor no vuelen que no haya que se queden en su estado que no se junten grupos grandes así que bueno pues una situación bastante complicada porque están subiendo un montón los casos y sé que en Washington también tenemos COVID para rato por todas partes en España por aquí por todas partes y nada, mirad aquí una que no se entera de nada que siempre está contenta ¿sí? ¿tú? ¿tú estás contenta? ¿tú estás contenta? ponte el pelo bien ¿qué es ese ruidito? ¿es el taladro? ¿sí? al final ha habido un cambio de planes vamos a casa de Rebe y Jose y me voy a llevar una combustión que compramos ayer un montón por la noche cuando fuimos a Hall el fútbol por la pizza esta es una marca nueva se llama Better Butch y es de hibiscus arándanos y moras nunca la he probado a ver sí que a ver qué tal luego vamos a cenar con ellos curry y no tienen curry así que vamos a llenar a llevar polvo de curry leche de coco que yo había comprado esta en verano en Seattle para hacer helado y nunca lo hice así que bueno, espero que no esté caducada ¿no? porque es de verano esto tarda mucho en caducar ¿no? en 2022 y tenemos que llegar a comprar al super leche para Luis y ya está nos vamos allí porque iban a venir ellos y luego hemos pensado Pau y yo es mejor ir allí que Luis está más distraído tiene todos sus juguetes como creemos que ellos se sienten también más cómodos y que no ha sido por no recoger vaya que tenemos la casa medio recogida ya lo único que eso la cama está por medio porque no estaba montada la queremos montar mañana y pues nada también su casa está como muchísimo más acogedora que la nuestra porque la nuestra todavía pues no está no tiene alfombra no está montada no está no está de pues eso que llevamos dos semanas yo creo que está demasiado bien para llevar dos semanas aquí ¿no? y pues eso que nos vamos allí y que ahora os vemos allí ¡Tomi! ¡Gigi está aquí! Pensábamos en rescataros en el en el Albertson mirad qué rico lo que han preparado José y no sé si Pau también hemos trabajado juntos Curry mira aquí hay pita aquí hay tofu y luego cada uno tiene su platito de arroz batmati este con garbanzos patatas guisantes y zanahoria y batata también tiene batata nos hemos hecho la manicura con el gel ha sido mi primera vez haciendo esto bueno no se la hice a mi madre con lo de Cristina Pau no se ha hecho nada no se ha hecho nada no se ha hecho nada ¿está bien? las mejores ¡Exacto!